Hay esta vida cuando quienes te quieren cuando no te olvidan Hay esta vida cuando quienes te quieren cuando no te olvidan Hay esta vida cuando quienes te quieren cuando no te olvidan No se puede complacer alto el mundo, alto el mundo Ay mira no se puede complacer alto el mundo, alto el mundo Decidí vivir sin importar lo que digan soy feliz Yo cambié que conste fue pa' bien, fue pa' bien Hay esta vida cuando quienes te quieren cuando no te olvidan Hay esta vida cuando quienes te quieren cuando no te olvidan ¿Qué es lo que tú dices Marlon? Sube Geratito, la trompeta del señor Bárbaro, mi abusador Aquí si hay swing Para el realza o cojiste Otra vuelta Que hable, que diga, usted viva su vida Y oigo la mía, me cansé de las mentiras De tanta falsedad del mismo sistema Encontré la salida pa' todos mis problemas Ahora que cambie pa' bien, no me lo tomen a mano Es que yo quiera pichar, no me llamen pa' bien Manito aquí tú estás bien, no lo cojas personal Seguimos siendo pana aunque tú no me veas igual Hay esta vida cuando quienes te quieren cuando no te olvidan Cuando te olvidan, te olvidan Hay esta vida que quienes te quieren cuando no te olvidan Hay esta vida que interesados que son No saben nada Pero allá arriba está Dios y dale mando Tú sabes que tú puedes meterle la feca a cualquiera Pero chujito que está allá arriba no coges esa, ¿oíste? Uy, 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 bajo punto Ponte claro Sal pa' la luz Que te estamos dando seguimiento abusador No se puede complacer A todo el mundo Ay, que no se puede A todo el mundo Ay, que no se puede complacer Se puede complacer A todo el mundo Un saludito pa' todos los que se miraron Y bendiciones pa' los que ni me llamaron No se puede complacer A todo el mundo Cuando no te necesitan Ay, míralo como te tratan Míralo Si cambian o no a ver si andan las orreades Sumba, farro Uy, míralo como te ayudan Que esperan Que quedan Que Dan Obrigado Ay, esta vida Cuándo tiene este Quiero Cuando no Te olvida Ay, esta vida Gracias por ver el video.